Quiero mandarle un saludo a mi frontera chiquita Donde pasé yo la infancia, donde hay mujeres bonitas Tierra que me vio crecer Pedazos de Tamaulipas Allá en Ochoa y Comanes, donde empecé a enamorar En esa pereza tan grande, con mi amor iba a pasear Nunca he olvidado a Camargo Y a mi Miguel Alemán Ese famoso río Bravo, yo me cansé de pasar En la Lomal de Miranda, tuve la dicha de andar El pueblo nuevo guerrero Feliz me vio regresar En Ciudad Mierda, Tamaulipas Dejé un recuerdo muy grande Tuve una novia bonita Con quien pensaba casarme Pero el destino no quiso Y yo no puedo quejarme En esa hermosa frontera Donde hay pura gente buena Esperando que volviera Deje una linda morena Esperando que cambiara Esta vida aventurera En ese hermoso Camargo Tengo un amigo sincero Se llama Enrique García Es amigo verdadero No se cansó de ir a verme Cuando estuve prisionero No se cansó de ir a verme Gracias por ver el video.